hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas diversas atuendos diversas blusas maxi blusas 2021 espero que sean de tu agrado utilizar maxi blusas es bonito cómodo y lo mejor de todos es que los puedes utilizar con tus pantalones de mezclillas con tus licras o ley con tus zapatos preferidos ya que estas blusas se adaptan a cualquier calzado muy bonitos la verdad y otra cosa hermosas estas maxi blusas las puedes utilizar con tu cartera favorita imagínate las vas a usar con tus zapatillas deportivas puedes usar una mochilita o un maletín pequeño si la vas a utilizar con zapato de tacón puedes utilizarlo con un bolso de mano y si las vas a utilizar con sandalia que es súper pachita la puedes utilizar con un bolso de hombro que sea un poquito grande la verdad estas maxi blusas son bonitas porque las puedes utilizar con diversas formas de calzado hermosas yo espero que a ustedes les haya encantado este vídeo en lo personal a mí me encantan las maxi blusas puesto que es una blusa cómoda de porque es amplia del lado de abajo muy bonita muy singular que la puedes utilizar para diversas actividades espero que te gusten y también hermosa comparte el vídeo dale like si te gustó el vídeo y si llegaste hasta el final del vídeo gracias hermosas por estar acá en este espacio maxi blusas 2021 bonitas y en tendencias y bienvenidas